Concéntrate en tu respiración, respira una vez, dos, tres y ahora repite con sentimiento cada frase. Me alegro por lo que me sucede y lo agradezco. La alegría me inunda cuando agradezco lo bueno que la vida me depara. Cuando agradezco me alegro. Siento alegría y agradecimiento. Soy agradecimiento y alegría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.